Mami, yo quiero que te quedes conmigo Dame un chance, dame un chance, ven y quédate conmigo Mami, yo quiero que te quedes conmigo Dame un chance, dame un chance, ven y quédate conmigo No sé por qué a esa mujer, tengo que amar a esa mujer Si ella lo que quiere es dejarme solo No sé por qué a esa mujer, tengo que amar a esa mujer Si ella lo que quiere es dejarme solo Mami, yo quiero que te quedes conmigo Dame un chance, dame un chance, ven y quédate conmigo Mami, yo quiero que te quedes conmigo Dame un chance, dame un chance, ven y quédate conmigo Ella lo que quiere es dejarme solo Yo sufriendo llorando por su abandono Ella lo que quiere es dejarme solo Yo sufriendo llorando por su abandono Mami yo quiero que te quedes conmigo Dame un chance, dame un chance, ven y quédate conmigo Mami yo quiero que te quedes conmigo Dame un chance, dame un chance, ven y quédate conmigo Ven y quédate conmigo Ven y quédate conmigo Ven, quédate conmigo Con DJ Ricky Oye Capu Oye Capu Dile que se quede conmigo Mami yo quiero que te quede conmigo Vamos chate, vamos chate Ven y quédate conmigo Mami yo quiero que te quede conmigo Vamos chate, vamos chate Ven y quédate conmigo Ven y quédate conmigo Ven y quédate conmigo Y Rikki, 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 Inhotep, Axitsor. Mami, yo quiero que te quedes conmigo, vamos a muchas, ¡damos a muchas ven y quédate conmigo! Ven y quédate conmigo. Ven y quédate conmigo. Ven y quédate conmigo DJ Ricky